Yo podría haber hecho mejor No podrías acercarte a mí Yo no diría que esto me amó Sabía y esto es siempre así La verdad es que todo fue Tan extraño, tan extraño al fin Yo buscando el cuarto de Dios Que te vías para entender Nada me pensó en Dios Fue amor, fue amor Todo el mundo me habla de vos Y no puedo dejarte reír Lo que haces, ¿a dónde vas? Y tus dedos siempre apríxanme No está bien romper un corazón Te llamude lo que va a venir Tú querías verte feliz Yo quería verte reír Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Estos días que corren mi amor Desde aquí que nos tocó vivir Enredados en los cables De frente a algún sueño Vamos a salir Como siempre vuelvo a ensayar Y los pibes siempre están ahí Hay un libro en la silla y mi amor Todo vuelve como vos decís Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Cada vez que pienso en vos Cada vez que pienso en vos Cada vez que me formamos